Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva propuesta en el canal. Hoy quiero aprovechar este espacio para ofrecerte una introducción sobre lo que significa la figura del SEO Copywriter y además, si te quieres dedicar en algún momento al trabajo, a la especialidad de SEO Copywriting, te voy a dar también las primeras pinceladas para que empieces a formarte y sepas por dónde tienes que empezar a tirar del hilo. Tú ya lo sabes, pero cuando el Copywriter escribe, lo hace para persuadir a la persona que tiene delante. La particularidad del SEO Copywriter es que además lo va a hacer para enamorar, para encandilar a los patrones, los elementos que Google utiliza para posicionarte más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda, pero lo va a hacer trabajando sobre todo y ante todo, todos los elementos derivados del texto que pueden derivar en una posición más alta en este ranking, en esta lista de resultados. Por tanto, si quieres saber qué es el SEO Copywriting, al final se trata de un profesional o de una técnica que utiliza un profesional del SEO y del Copywriter, es una mezcla entre los dos, para optimizar los diferentes elementos de un determinado texto para aparecer más alto en los buscadores y sobre todo dónde está el kit de la cuestión para cumplir un determinado objetivo, que este elemento es fundamental dentro de estas palabras. Si tu objetivo a fin de cuentas es convertirte en SEO Copywriter, lo primero es dominar los diferentes elementos que te voy a contar a continuación, que si no me equivoco son siete. Lo primero que tienes que tener siempre en consideración son los primeros párrafos. Los primeros párrafos al final son un trabajo al que siempre le hemos prestado atención como copywriters. Recuerda que a fin de cuentas son los que van a determinar si la persona que ha entrado aquí continúa o no continúa leyendo. Pero es que en el aspecto y en el ámbito del SEO Copywriter también tiene una importancia trascendental porque son el primer lugar donde va a mirar Google dentro del artículo y por lo tanto que estén optimizados para ofrecer un resultado positivo es fundamental. Para ello aquí tendrás que colocar la palabra clave, sinónimos y todos esos elementos trascendentales que den a Google a conocer que aquí se encuentra aquello que está buscando. El segundo elemento que tienes que controlar son las keywords y las long keywords. Recuerda que cada uno de tus textos tiene una palabra clave que no tiene por qué ser una, puede ser un conjunto principal que es donde se consuma todo lo importante relacionado con esa palabra clave que responde a la intención de búsqueda a la que tú quieres dar respuesta. Pero aunque tengas una palabra clave principal, tienen que existir otra serie de palabras claves anexas que normalmente son la palabra clave más amplia que también den respuesta y estén relacionadas con todos los aspectos relacionados con esa intención de búsqueda. Para muestra un botón, si estás hablando de las playas de Tenerife, puedes hablar de las playas de Tenerife para niños, de las playas de Tenerife que permiten perros, de las playas de Tenerife para sacar las mejores fotos para Instagram, ves, tienes una palabra clave principal y otras que se van uniendo para acabar conformando el mapa más adecuado para que Google interprete que somos el resultado ideal a mostrar. El siguiente elemento consiste en estructurar el texto y es que el copywriting y el SEO copywriting y la redacción de contenidos en general no va únicamente de escribir la mejor información posible sino que además la tenemos que ofrecer de una manera clara y precisa. Y para ello es imprescindible que utilices títulos y subtítulos. De esta manera juegas con las H1, las H2 y las H3 que tengan los textos. Recuerda, un H1 por post y H2 los elementos principales y luego utiliza el resto para jerarquizar. Además es muy importante que des la información de una manera que se vea de un golpe de vista pues recuerda que a día de hoy ya no leemos, escaneamos cuando estamos delante de un texto largo. Así que utiliza los ballots, las listas para ofrecer la información ordenada, clara y sencilla y que de un simple vistazo parezca que aprendemos y entendemos toda la información. También es muy importante que utilices con cabeza las negritas, los subrayados y las cursivas para destacar. Aquellas partes que deseas que tengan más importancia y además que cumplas las reglas de ortotipografía. Por supuesto, mira que es complicada esta palabra. Y por último, no renuncies a imágenes o elementos multimedia. Yo como puedes ver utilizo podcast, utilizo vídeos, utilizo imágenes entre otras muchas razones porque además de ser un contenido que se consume más fácilmente que el texto además permite que las personas estén más tiempo dentro de tu página web. Lo que aumenta el tiempo en página, lo que a Google indica que tu página web ofrece algo de valor y por lo tanto te colocará más arriba. Si es que al final hasta los elementos más sencillos cuentan. También es muy importante que tomes en consideración las estrategias de enlaces. Y esto implica que trabajes tanto el enlazado interno como el enlazado externo. Recuerda que cuando trabajamos el enlazado interno estamos diciéndole así a Google que las palabras o que las páginas más enlazadas de nuestra web son las más importantes, las que tienen la información más relevante. Así que ten esto siempre en consideración. Mientras que cuando enlazamos externamente podemos estar transmitiendo autoridad, si son enlaces do follow, aunque esto lo veremos si quieres en otro vídeo, y también audiencia. Recuerda que los enlaces externos se tienen que utilizar de una manera comedida. Que no te sirve de nada enlazar siempre. Así que enlaza únicamente en los momentos que sea necesario 100%. Otro de los elementos que se suele tomar muchísimo en consideración es el número de palabras que tiene un artículo. Y es que siempre te han dicho que tiene que tener más de 300 como mínimo. 700 que ahora priman los posts de 2000 y pico. Yo te digo que cuentes con las palabras que necesites para contar aquello que estás intentando exponer. Y con ello además te digo que en esa cuantía que sea lo mínimo posible. Las personas no estamos para perder el tiempo. Así que vamos a evitar efectos rebotes. Vamos a intentar evitar que las personas salgan porque se estén aburriendo y vamos a contarlo de manera entretenida, de manera que interese y además en el mínimo espacio posible. Por supuesto los elementos meta también tienen que tener muchísima importancia y es que Google los toma en gran consideración. Por ende, el meta title, la meta description y el Slack que es el enlace tienen que estar optimizados. Así que intenta aprender cómo optimizarlos. Un consejo, en las metadescripciones utiliza siempre emojis que llevan mucho la atención. Los títulos tienen que captar las miradas. Así que yo te recomiendo que te metas en lugares donde el clickbait prime por excelencia como un bad fit y que aprendas de los mejores. No te estoy diciendo que utilices clickbait. Te estoy diciendo que seas sincero pero que puedes aprender de los grandes maestros de captar la atención. A fin de cuentas, estos son estos elementos que te quería comentar para introducirte en el mundo del SEO copywriting para que empieces a mirar con cabeza cómo puedes sacarle el máximo partido. Antes de que te vayas, quiero proponerte tres conclusiones. La primera es que el SEO copywriter es un perfil muy interesante, difícil de encontrar a muchos que trabajen con obsesiva eficacia. Así que si quieres encontrar tu trayectoria profesional por aquí tendrás que trabajar mucho pero el resultado merecerá la pena. El segundo es que tienes que ser cuidadoso y no quedarte en tierra de nadie. Es decir, no sacrifiques el hecho de ser un copywriter mediocre y un SEO mediocre. Intenta unirlas ambas y no quedarte a mitad de camino. Y por último, recuerda que todo lo relacionado con las palabras a día de hoy sigue teniendo muchísima información en el SEO porque Google, aunque poco a poco está aprendiendo a leer imágenes todavía le queda para llegar hasta ese momento y las palabras siguen siendo el rey. Cuando posicionas podcast, vídeos o imágenes Google tiene en consideración las descripciones que le das. Así que sé muy, pero que muy consciente de ello. Y esto es todo lo que te quería contar. Recuerda que Copymelo es un proyecto de copywriting que quiere enseñarte a dominar las palabras para potenciar tu marca y que además de estos vídeos tienes en la web podcast, tienes tutoriales, tienes guías, tienes cursos que a día de hoy son gratuitos. Así que si te interesa el contenido yo me pasaría a echarle un vistazo. Si te ha gustado y quieres apoyarlo puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartir el enlace con cualquier persona a la que pienses que le puede interesar. Y sin más, no quiero aburrirte. Así que me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.